Bueno, pues para comenzar este recorrido aquí en Zapopan, veamos este arco enorme y precioso. Si alguien tiene el nombre, si sabe, darnos esa información, se lo vamos a agradecer, creo, que se llama arco de ingreso. Esto no estoy seguro, pero si nos puede dar más detalles sobre su construcción, el nombre, en fin, algo que nos pueda aportar. Vean el detalle, las caras, las figuras, de verdad está muy bonito. Bueno, seguimos aquí en Zapopan a través de Turismo México.